Sí, diga. Hola, hablo con Antonio, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién es? Soy el padre Damián, de la Orden de Autónomos de Cristo. ¿De la Orden de Autónomos de Cristo? ¿Eso qué es? Sí, supongo que habrá recibido nuestras cartas. Nos consta que las ha devuelto todas, por algún tipo de razón que no acabo de completar. No lo sé, porque a lo mejor no sabía... Es que no me suena de nada. Usted es autónomo, Antonio. Soy autónomo, pero lo ponía en el membrete, lo de la Orden, que a lo mejor no lo he visto. A lo mejor no he visto el sello o el logo. Antonio, Antonio, déjese de logos. Tú eres autónomo. ¿Sabes de sobra que los logos es adorar ídolos falsos? Eso lleva al camino de la empresa, por favor, Antonio. ¿Eres autónomo? ¿Nunca has tenido un vacío espiritual en ti? A ver, un poco sí, porque sabes que cuesta mucho, estás solo. Estás solo, Antonio, ya lo sé. Pero no lo estás. Dios es autónomo, Antonio, piensa. Dios es autónomo. Jesucristo, Antonio, era autónomo. Los apóstoles eran autónomos. No hay ninguna citación en la Biblia, ninguna empresa, ni ningún contrato. Eso es el pecado, Antonio. Y los autónomos nos juntamos en la congregación precisamente para espiar pecados de tentación como el que usted menciona. Antonio, usted es un pecador, como autónomo, digo. ¿Como pecador? ¿Qué se refiere? ¿Pero se juntan allí y se puede trabajar todos juntos o cómo está eso? ¿Es como un co-working o no? Por el amor de Dios, Antonio. El inglés es el idioma del diablo. Las empresas hablan inglés. Antonio, por favor, recuerde, autónomo. Usted es autónomo, no se niega a sí mismo. No, no. Estoy seguro de que no sigue ni los mandamientos, Antonio. Bueno, no lo sé. Dígamelo. Dígamelo. A lo mejor no lo sé. No lo sé si lo sigo. Espero que por lo menos el primero. Te amarás a ti mismo por encima de todas las empresas. Hombre, sí, sí. Yo me amo bastante por encima de las empresas, sobre todo, porque tengo que facturar yo para mí, no para los demás, claro. Me interesa facturar yo. Pues empezamos bien, empezamos bien. No emitirás facturas en vano. No, no, nunca. Ya sabe de lo que hablo. No, sí. Nunca, nunca, nunca. Currarás los días de fiesta, ¿verdad, Antonio? Siempre, siempre. Los días de fiestas. Por supuesto. Los domingos también, ¿eh? A veces. Honrarás a tu padre y a tu madre si son autónomos, si no, como si hubieran muerto, Antonio. Fueron autónomos. Bueno, estos son leyes antiguas. Ya, ya, ya. Pero sí fueron autónomos en su día y... No matarás a no ser que seas un asesino autónomo. No, no, no. Pero recuerda que el IVA ese es reducido. ¿Qué IVA? ¿Usted es asesino? No, no, no. Vamos a ver. No hay ningún problema, que hay mucha libertad en la cooperación. Ya, pero no... Puede hablar en libertad. ¿Usted asesina a gente? No, no asesino a gente, no asesino. Saludo a mis vecinos, pero no... ¿Comete usted actos impuros, como por ejemplo, hacer factura cuando el cliente ya te ha dicho que no hace falta, Antonio? Si me dice que no hace falta, intento evitar, porque, hombre, intento evitarla. Si me dice que no hace falta... No robarás, Antonio, a no ser que ese mes esté flojito y no te dé para pagar la cuota. Ya, bueno, sí, a ver... No darás falsos testimonios ni mentiras, excepto en la declaración de la renta. Bueno, supongo que conoces más o menos... Sí, conozco. ...los mandamientos, Antonio. Conozco, pero... Y esto, ¿se puede uno...? O sea, ¿me puedo apuntar? ¿O estoy apuntado? Por supuesto. Es que no sé si... Pues mira, pásate un martes, Antonio. Sí. Que está el padre Alfonso, de 4 a 8 de la tarde, recordando nuestros deberes, y de 8 a 8 y 5, nuestros derechos, y puedes pasarte por allí y te unes a nosotros, Antonio. Tienes que encontrar la luz, y la luz es autónoma, Antonio. Piénsalo, la luz también. Hombre, pues yo creo que vamos a ir, un amigo y yo, porque estábamos leyendo ahora el último libro de Daniel Lacalle, y muy a puntito de votar a Ciudadanos, y, hombre, yo creo que una religión... Es bastante menos alienante.